Ya le dije, a ese cuerpo nunca nadie lo va a encontrar. Bien, terminamos. La vieron por muerta. Sí, también me ha firmado un poder. Se va a ir fuera de Lima unos cuantos meses. Pero sobrevivió y fue rescatada. ¿Qué hace esta mujer? Mientras que ellas ni imaginan. Con este vestido voy a conquistar a Felipe Lantones. Que serán rivales por el mismo hombre. Comparten familia. Una superproducción nacional. Princesas. Hoy nueve y treinta de la noche en América.